La verdad es que yo no puedo esperar más, Egidio tampoco puede esperar más. Yo he sentido que la provincia hoy ha tocado un poco rápido las canciones, ustedes no se han dado cuenta de eso, porque hoy tenemos la suerte de poder estar acompañando, como lo dijo nuestro presidente, a uno de nuestros íconos patrióticos más importantes de nuestros últimos años. Una cantante que ha hecho patria fuera y dentro, en la tierrita y allá en los escenarios internacionales, donde ella es el nombre de nuestra tierra Colombia. Yo quiero invitar, para no alargarme más, quiero invitar a Shakira. ¿Cómo está la noticia? ¡Arriba! ¡No se compara! ¡India! Te acordaste, moradito, de aquel día que estuviste en tu mente y no quisiste separar Después de la mañana, ya de la misma rabia Después de la mañana, ya de la misma rabia ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! En ti no caso y extenso, a mí nadie me corrige Para tocar con Lorenzo, mañana, sábado, día de hoy Para tocar con Lorenzo, mañana, sábado, día de hoy Me lleva a él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la mañana Ay, me lleva a él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la mañana Ay, moradito a mí no me lleva, porque no me vale la pena Ay, moradito a mí no me lleva, porque no me va la pena Ay, moradito a mí no me lleva, porque no me va la pena Ay, moradito a mí no me lleva, porque no me va la pena Esto lo que aprendí en Barranquilla yo Qué cultura, qué cultura va a tener Un negro chumeca como Lorenzo Morales Qué cultura va a tener Si nacían los cardonales Qué cultura va a tener Si nacían los cardonales Yo tengo un recao grosero Para Lorenzo Miguel Yo tengo un recao grosero Para Lorenzo Miguel Que él me trató de embustero a mí Si más el embustero es él Que él me trató de embustero Si más el embustero es él De qué bajero me lo llevo Y él te lo dijo Pa' que se acabe la vaina Me lleva él, me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, morales a mí no me llevas Pa' que se acabe la vaina Como lo has dicho A mí no me llevas Pa' que se acabe la vaina Y que 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 la vaina Savile, como lo has dicho Ese acabe la vaina Que la vaina Por la vaina Y cuando me oyó cantar, se cayó la gota fría. Alcá me la compartía, el tío la está de amar. Y al cabo en la compartía, el tío la está de amar. O sea, me ha sido un saludo, pero no puedo arreglar, mi amor. No solo de pan y de rombre, y no descansar, y yo. Hay que dar flores y aprender, pero no voy a intentar, y yo. Tú te guardas todo, ese tropeo reconoce, o así nos decimos adiós. Eso no me lo esperaba. Eso no. Oye, Emiliano, con Shakira, para el baile. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!